¡Hola amiguitos y amiguitas! Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Empezamos el dibujo de hoy? Pues sí, porque esto está lleno de colores. Por un lado tenemos marcadores de colores y por el otro lápices de colores. Hoy cambiaremos nuestra técnica y en vez de utilizar pintura, combinaremos marcadores con lápices. ¡Qué guay! A ver qué vamos a dibujar hoy. Va a ser un dibujo muy, 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 pero que muy chuli. Vamos a dibujar a una princesa Disney. Pero no va a ser como siempre. Va a ser una princesa Disney bebé. Sí, la dibujaremos pequeñita. Esta princesa tiene el pelo de color rojo y además vive debajo del mar. Ya sabéis quién es, ¿verdad? Tiene una larga cola de pez. Y su padre también tiene una cola de pez. Sus amigos son un cangrejo y un pez de color amarillo y azul. Sí, chicos, hemos dibujado a la sirenita Ariel. ¡Qué guay! ¿Habéis visto el juguete? ¡Qué chuli! Repasamos nuestro dibujo y cuando tengamos todas las líneas completadas, vamos a colorear. Empezaremos por el pelo de Ariel. Y como Ariel tiene el pelo rojo, vamos a pintarlo todo con una cera de color rojo. Con mucha paciencia, chicos. Las ceras requieren más tiempo que las pinturas. Y tenemos que mover más rápido nuestra mano. Pero no os preocupéis, los dibujos son para disfrutarlos. Pues como veis, la Ariel de nuestro dibujo es una bebé. Es pequeñita. Normalmente en la película de Disney puede que tenga unos... trece o catorce años. Pero en nuestro dibujo tiene cinco añitos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuántos años le echáis a nuestro dibujo de hoy? Es pequeñita. Le hace falta crecer un poquito más. Pues ya estamos terminando el pelo, chicos. Ahora con una cera de color marrón voy a hacerle unas pocas sombras. Y también combino otra cera de color rojo oscuro para hacer un pequeño degradado. ¿Habéis visto qué profesionales estamos hoy? Nos va a quedar precioso este dibujo. Muy bien, cambiamos de color y le pintamos los ojos de color azul. ¡Qué hojazos tienes, Ariel! Creo que tienes los ojos de tu padre, de Tritón. Tritón es el rey de los mares y Ariel es su hija, por lo tanto es la princesa del fondo del mar. ¡Qué ganas de volver a ver la película de Disney! Hace mucho que no la veo. ¡Tomo nota! ¡Yupi! Ahora vamos a colorear a la cola de Ariel. ¿Y de qué color es, chicos? ¡Correcto! Es de color verde, la cola de Ariel. Combinaremos diferentes tonos. Las aletas las pintamos de color verde oscuro y la cola de color verde clarito, un color verde pistacho. ¡Como no! Voy a pintar la flor tan bonita que lleva en el pelo. Pintaré el centro de color rosa oscuro y el resto del pétalo de un color rosa clarito, para que también vaya en degradado. ¡Qué chula! ¿De dónde habrás sacado tú esta flor, Ariel? Ariel es una sirena que le encanta meterse en aventuras. Y siempre está descubriendo nuevos rincones. Por último, vamos a pintar la piel. Y para eso utilizo ceras de color naranja muy claritos. Y combino con un poco de rosa. Cargamos un poco más en aquellas zonas donde haya sombras. Como por ejemplo debajo del pelo o en la mano. Así nos quedará mucho más realista. ¡Qué bonita, chicos! Ya hemos terminado el dibujo de hoy. Esta es nuestra Ariel Bebé de Asubio Kids. ¡Hasta pronto, chicos!